En capítulos anteriores Hola soy un GPS de mierda Hay un puticlub a 3 kilómetros a la redonda XDDDDD ¿Así que eres tu saico? Como me lo imaginaba eres un enemigo poderoso No eres esa basura de magineus más débil que el dios Bills jajaja Pero da igual te acabaré Kakarot Eres mi o kakarot Vamos a la cama que estoy cachondo Callate Super pajero 1 Soy el todo poderoso Broly Controlando el cuerpo besaico Te voy a violar kakarot Controlado por Broly Broly lo está controlando con su control de pajero legendario Lo que significa que Broly no está adentro de ese cuerpo Es un simple holograma Barato hecho por el idiota de Greenle y sus creaciones balatas Uy no me ha descubierto Ahora que hayo Mi poder pajero es invencible Solamente eres una copia barata hecha por un mago pelotudo llamado Green Morirás y mataré a Broly para que vuelvan más Suficiente que intento cogerme una vez No lo volveré a permitir Toma mi patada de Chuck Norris con Sida Vamos o que tienes miedo de mi poder Allá voy Ay no ¿Por qué está este fondo de mierda? Bueno da igual Te acabaré de una puta vez No Ya ya te lo esquíe Eres fuerte creo que me tendré que poner al límite Mis únicas palabras son Kakarot Te voy a matar Kakarot Serás mío para toda la eternidad Joder este tío está pesado Pero un momento Esta fuerza que siento ¿O no? Es Broly Tu mala pasha de un rayón en arco iris Ese ataque parece muy pajero de tu parte Pero da igual Conozco tu trampa Aunque solo seas un simple holograma Ahora toma esto Polla del dragón mejorada Vamos de vuelta Polla del dragón mejorada Toma esto Penetración del dragón invisible Eso fue demasiado pajero Pero ahora conocerás mi auténtica falsa fuerza Ya me has hartado Saiko Te acabaré Super pajero 3 Y ahora toma esto Super polla del dragón arco iris Mundo narmiano Dame fuerzas a mi Para hacer un puñetazo de mierda Si quieres yo te lo presto Pero después jugamos a un juego Jejejeje Vale La fuerza que me presta narmia Es una mierda Malditos hijos de puta Aaaaaa Ay no creo que soy boleta Si lo estás a punto de ser Entonces toma esto Super polla del dragón arco iris mejorada Extra infinita En super pajero 3 Te lo volví a esquivar Maldito Vergeta 779 Sabías que te cochiste A Vigre Pase poco Y sacaron un libro Llamado Luna B triple X Aaaaaa Super pajero 4 Y en el cuarto Castigado XDDD Pero que tiene que ver Vergeta 779 Acá Déjate de mamadas Que ese falopa Lo único que sabe subir Es planeta Vergeta Maldito hijo de puta Ya me has hartado Me vengaré Está asegurado Uy no es Broly Maldición Cacarot Ya he dicho todo Luchemos hijo de puta Ya es la segunda vez Que lucho contra ti otra vez Ja 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 Cacarot Hoy te vas a la cama Yo ya preparé todo Para nuestra velada de violación Así mira que bien ¿Por qué no te vas a coger A tu puta madre? No lo sé mi amor Pero toma esto Con presión de leche fresca Toma el rodillazo Del sociarco Pero no me esquives cabrón Me has hartado Broly Toma esto rayo Dele que No naaa Ja 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 La has cagado Cacarot Cacarot Te voy a violar Cacarot Ja ja No creo que se te haga Tan fácil Broly estás acabado Tu reino Green Magineus Psycho Todos morirán Y los guerreros Z perdurarán Para Dragon Ball Putas dos La puta madre Cacarot Deja de ponerte En aura roja Que me vuelves loco Y más excitado Que nunca Ja ja Toma mi patada Del sociarco Ahora toma Mi puñetazo de tracks Ahora verá Puto violador Allá voy Cacarot Que te calles Que te calles ya No necesito explicarte Toma esto Compresión de leche fresca Compresión de leche fresca Para todos XDDDDDDD Dominaremos el mundo Y tu serás Mío Cacarot Broly me has cansado Es hora de la fusión Vegetta fusionémonos Ok sabandija Es hora de que nos fusionemos FUSI Ya Acá está el señor Gojeta El super saiyan Legendario Dios macho alfa Y que no es más que dos personas fusionadas Es hora de que te mueras No sé cuántas veces tuvimos que pelear aquí Mi tiempo es corto Así que lo jade rápido Pero que Tu no eres Cacarot Tu quien eres Pero su normal Ya te lo dirije A mi me da igual quien seas Seas una fusión O seas Cacarot Os matare Os matare a cada uno de vosotros Con mi super compresión de leche fresca Y dominaremos el mundo Estoy recibiendo una llamada Amoroli soy yo Green Y ahora que pasa Green Gaten gomin No yo a creación Se llama Sele como Sele Luyo Androve Pero este guerrero Creado por mi Super tecnología Maleola Y gracias a Saiko Que recorrió Un pelo Vemarineos Creamos a un guerrero Mas fuerte Y necesita Alcanzar La energía Necesaria Para su forma Perfecta Absorriendo La energía Veo un super Guerrero Y ese será Saiko Mierda Volví a mi forma Normal Vegetta La próxima Lo hacemos Mejor Vale Te lo dije No iba a durar Ni 5 minutos Esta fusión El super pajero 4 es muy poderoso Pero un momento Hay una energía Extraña Proveniente del infierno Como es posible Imagineus No es el único Acertaste Acertaste Otro problema Otro problema Y así sucesivamente ¿Por qué no Tercindes? No lo haré Es así Entonces toma esto El pulsionador De almas 3000 Pero que Esta energía Es muy poderosa Me estoy empezando A desintegrar Joder Joder Errar Cacarot Cacarot ¿Quién eres tú? Yo soy ser Soy un guerrero Y necesito la energía De Saiko Para alcanzar Mi forma perfecta Si no seré Derrotado fácilmente Por ti Super pajero 2 Y saquemos de tema Todo esto ¿Pero por qué Me quieres matar a mí? Porque necesito La energía De un superhierrero Es Saiko Eres tú Son Goku Tú eliges Tu destino Y hueso Mueres Y ahora Me voy a transformar Absorción Del infierno Soy mucho más fuerte Y estarás acabado Son Goku Esto te pasa Por matar a Maphineus Tengo sus células Y me han creado A base de él Seré invencible Y dominaremos el mundo Y todos los Arcos y putas Serán míos Es imposible su poder ha aumentado de un momento para el otro, esto va mal. Creo que tendré que hacer la fusión o transformarme en una nueva forma que Vegeta ya alcanzó, el Super Pajero 5, pero podría perder todo mi poder en un segundo. Si si Saiko es mío. Aaaaaaa, Super Pajero 5, jajaj, serás acabado, Self, tú eres mío. Ahora estamos igualados, Saiko está dentro de mi cuerpo, no solo el drama como Bifo eras, tú eras Saiko y Saiko es un poco más Wei. Pero es lo suficiente para que te acabe de momento, esta es mi forma perfecta, aún no conoces mi forma definitiva. Jai que será una zanahoria gigante con el super pajero 5 es super fácil y super pajero, además que no eres un enemigo muy malo de tu parte, absorbiste a el aliado de Broly y a la creación de Green, pero no piensas que Broly podría tener más poder, él está peleando en otra ciudad contra Vegeta, es muy pesado pero me gustan los desafíos y tu pareces un desafío. Como que parezco loso y te mataré a ti Zongok por matarme anteriormente, lo siento tengo parte de la memoria de Mayneus y lo ha matado tu hijo Lir. Entonces porque tienes que dominar al mundo, maldición, maldición porque no mate a Green antes que el maldito holograma de Saiko, eres muy fuerte entonces toma esto. Rayo de Lefa por 69 a... ¡Excitate! Bien estás más débil, es hora de la super polla del dragón definitiva, mundo narniano dame fuerza otra vez, para hacer este nuevo puñetazo definitivo. Si vamos otra vez pero ya sabes jugamos a ese juego jejejeje. Bien, gracias Saw, el tipo de la máscara o como mierda te llames, esta energía es la puta hostia lo siento Cell, pero es tu fin, Green, Mayneus, Saiko, Broly y todos morirán ¿no? Me queda recuerzo que usar mi super. ¡Pero que esto es imposible! ¡No! ¡Ja ja! Eso no me hizo efecto, creías que la super polla del dragón me iba a hacer efecto. Que te calles polla del dragón pero que a 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 joder. ¡Ja ja! Te dije que iba a derrotar en Pramison Goku, serás mi base de poder y juntos conquistaremos el mundo. ¿Cómo puede ser, Broly? ¿Cómo has sobrevivido a ese ataque? Vegeta, si creías que el pulsionador de almas 3000 me iba a hacer efecto, lo hizo me hizo un 50% más débil pero un momento. Mi cacarote está por ser absorbido ¿no? Basta ya, super pajero 4.5 Super pajero 5, musculatura aumentada, mira Vegeta yo no te quiero hacer daño, quiero que me ayudes a salvar a mi cacarote. Cacarote, ¿cómo puede ser que Cell haya absorbido a Saiko y casi está por absorber a cacarote? A Green le salió mal este guerrero, yo soy el único super pajero legendario, ni una maquina artificial creada por la maquina de maldad de Green acabara con mi cacarote. Por favor Broly déjate de ser maricón, mi único objetivo es acabarte y acabar a ese insecto. Entonces toma esto cabrón, cañón de psiqui super picante, la cague mal. A lo que iba mi objetivo es acabarte, acabarte y acabar a ese insecto llamado Cell como ese insecto de Cell y otro insecto que absorbió a Cacarote mi deber es proteger mi hogar y acabar a toda mierda de más Broly es la segunda vez que lucho contigo Cacarote no quiere luchar contigo ya que eres muy pesado. Lo sé pero te estoy pidiendo por favor que lo hagas, ayúdame a acabar a Cell y no te mataré a ti mataremos a Cacarote y dominaremos el universo, vamos príncipe Vegeta usted puede hacerlo conozco su maldad no se que tanto ve en este planeta nosotros dominaremos el mundo. Basta ya 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 super pajero 5. Maldición el super pajero 5 no te lo estoy pidiendo. Toma esto destello de. Piñones. Vamos allá amigo mío es hora de que moras definitivamente nunca me uniré aquí allá voy. Jaja esquivado toma esto Vegeta. Aaaaaa es imposible. Ya está Vegeta, suficiente quiero que pares, ya maldito normal con cola. Por favor ayúdame a acabar con Cell. Eso es Broly nunca acabarás al príncipe pajero. Toma por última vez ya que no me queda fuerzas destello de. Piñones. No, Cacarote me vengarés Vegeta, te lo juro. En el próximo Dragon Ball Budokaya, lo creyendo. Hola soy Broly, no puede ser, ni Cacarote ha sido absorbido por Cell. Es muy poderoso necesito ayuda de otros guerreros. A ver si logramos derrotar de una vez a esa maldita creación fallida. En el próximo Dragon Ball Budokaya te lo cuento. La muerte de Cell. La paz te tranquilizará por poco momento. No se lo pierdan. Te lo pierdan. Super Pajero 5. Vas a ser definitivamente acabado. Desaparecer Cell. Seguro. Intenta acabarme, maldito Pajero.